A continuación vamos a continuar con la práctica 3 titulada análisis y gestión inicial de los datos y vamos a ver cómo crear, eliminar y renombrar variables en JASP. Lo primero que vamos a hacer es abrir JASP. Y abrir nuestra base de datos. Lo voy a hacer desde Computer Browse. Datos. Y abrir. En este caso voy a coger la base de datos en CSV. Normalmente os recomiendo trabajar de esta manera. No trabaja con Excel JASP. Si os fijáis en la base de datos, lo repito siempre, pero las variables, el nombre de las variables está ubicado en la primera fila. Y bueno, las variables van a tener asignados un valor determinado. Y cada una de las filas es para los individuos. Mientras que las variables se sitúan en cada una de las columnas. Bien, ya vimos en el capítulo anterior o en el vídeo anterior cómo cambiar las etiquetas de las variables. Aquí he empezado de cero, no he puesto etiquetas y no guardé lo que hice. Aunque vosotros ya os enseñaré cómo guardar en el vídeo correspondiente. Voy a ponerme en un supuesto porque vamos a crear nuevas variables. Y como este es ordinal, no me va a dejar calcular. Si no, le pongo que es una escala. Imaginar que global es una escala y info es una escala. Que son normalmente las variables de escala las que vais a querer calcular. Porque en caso contrario estaríais recodificando. Que también vamos a ver en este vídeo, al final de este vídeo, cómo recodificar variables. Imaginar que global y info, en este caso era ordinal y nominal, si nos acordamos del vídeo anterior, son dos variables de escala. Pues bien, lo primero que vamos a hacer para calcular una nueva variable, o lo vamos a ver, es desde aquí. Desde el propio adjust. ¿Veis este botoncito que pone más? Que pone, si os situáis encima, os saldrá como una etiqueta que pone add. A ver, me sitúo de nuevo. Add computed column. Añade una columna. Le daríamos, pincharíamos. Y aquí, bueno, nos sale que establezcamos el nombre de la variable. Lo primero que le tenemos que decir es qué tipo de variable vamos a tener. Podemos ponerle, imagina que queremos hacer una escala. Una variable de escala. Y creemos, y le vamos a llamar global, ahora le vamos a hacer el producto. Global x info. Global por info. Por defectos viene pulsado este. También tendréis esta opción. Pero bueno, vamos a empezar a explicar con el, pulsando el que tiene la mano hacia arriba. Pincharíamos ahí. Y le daríamos a crear columna. Una vez que le damos a crear columna, si nos situamos un poco a la derecha aquí, el cursor, lo desplazáis hacia la derecha, vemos que nos ha generado una columna que está vacía, que se llama global por info y que es escala. Podríamos cambiarla a cualquier momento. Podríamos decirle que es ordinal, que es escala. Esa es de primeras. Imaginaos que en este caso estamos haciendo una variable de escala. Y queremos hacer el producto de global por info. ¿Cómo se haría esto? Pues vendríamos a esta parte de arriba. Buscaríamos global, porque aquí está en todo el nombre de las variables. Y le pincharíamos. Luego pulsaríamos en el botón multiplicación. Y le daríamos a info. Si ponéis computar column, nos habría hecho toda la nueva variable. En este caso es global por información. 7 por 1, 7. 7 por 1, 7. 4 por 3, 12. Si os fijáis, nos va haciendo el producto. Para crear otra nueva variable haríais el mismo procedimiento. Pincharíais a más, seleccionaríais la escala, estableceríais el nombre y todo lo que queráis. Entonces, yo vamos a hacer como si hiciera eso, para no generar tantas columnas. Y lo que voy a hacer ahora es crear otra nueva variable. Bueno, si queréis borrar lo que tenéis aquí dentro, le dais, pincháis dos veces en la papelera y desaparecería. Es decir, podéis eliminar individualmente un elemento. Por ejemplo, arrastráis y lo lleváis a la papelera. O si lo queréis borrar todo, pincháis dos veces para la papelera y se borra todo. Imaginar que ahora queremos hacer global al cuadrado. Sería tan fácil de hacer como global y aquí donde tenéis, aquí, pincharíais al cuadrado. También podéis hacerlo al cubo o a lo que queráis. Pulsaríamos. Y se ha recalculado en este caso la columna. Si hubierais hecho otra nueva columna, se hubiera creado otra nueva columna con los nuevos valores. En este caso, 7 por 7, 49, ¿vale? Y así sucesivamente. Si hicierais la inversa, 1 entre global, lo podríamos calcular de esta manera. Levantado a la menos 1. Computaríais. Y aquí estaría haciendo 1 entre 7, ¿vale? Y así sucesivamente. 1 entre 7, 1 entre 4. Iría calculándonos toda la variable con lo que le hemos dicho. Bueno, aparte de estas operaciones más bien sencillas, bueno, calcular un porcentaje. Podríamos, borro, hacer alguna operación más compleja. Por ejemplo. Imaginar que queremos hacer el logaritmo de global. Muchas veces el logaritmo se utiliza para suavizar una variable. Es muy utilizado en modelos de regresión. Muchas veces se ponen las variables en forma logarítmica. ¿Vale? Entonces, vendríamos aquí. Llevaríamos global. Y aquí si os situáis encima de la Y, justo cuando sale el cuadrito verde y soltáis, insertaría la variable global. Y podríamos hacer logaritmo de global. Le daríamos y nos recalcularía la variable. Y en este caso ya no está haciendo el logaritmo de global. El logaritmo de 7, ¿vale? Y así sucesivamente. Si quito esta variable, imaginar que intento meter una escala. Por eso digo, o sea, una ordinal. No se digo que tenía que ser escala. En las ordinales no se pueden hacer cálculos de este tipo, transformaciones de este tipo. Si intentamos hacer con una escala ordinal, motuno, no nos deja meterla. Fijaos que el cuadro sale en rojo. Si soltáis, nos la pondría abajo. Básicamente no nos dejaría hacer la operación. Por eso las operaciones de este estilo de transformación se hacen con variables, en este caso de escala, cuantitativas. Pueden tener decimales. Podríamos hacer también la exponencial. Aquí está. Hay muchas alternativas que nos deja hacer. Incluso calcular distribuciones de la variable. Por ejemplo, queremos una distribución normal de la variable. Ahora hago la exponencial. Una distribución normal de la variable global. Con una desviación estándar. Por ejemplo, de cero. Pues aquí la tendríamos. Nos saldría igual. Si le ponemos una desviación estándar de 2, pues aquí nos lo recalcularía. Pero también lo podéis hacer con distribución normal, t de estude, binomial, chi cuadrado, f, snedecor, binomial negativa, etc. Esas opciones también. Podríamos hacer una variable exponencial, exponencial en este caso de global. Soltamos, justo cuando se pone en verde. He puesto de info, pero bueno, lo hacemos de info. Y nos daría el cálculo de la nueva variable. Así podríamos generar o crear una nueva variable. Voy a hacer ahora un paréntesis. Precisamente en esto de crear una nueva variable. Porque podemos crear una nueva variable recodificando una existente. Eso es posible hacerlo también a través de esta vía. Pero antes que nada, antes de esto voy a mostraros una cosa interesante. Podríamos, antes incluso de recodificar. Lo primero que vamos a hacer, si le dais aquí a R, os generaría el código R. Si lo copiáis, nosotros podemos crear en Excel, o sea, en JASP, una nueva variable a partir de la notación de R. La que utilizamos en R, con lo cual, si estáis más acostumbrados a trabajar con R, si habéis utilizado un determinado pórico para calcular una variable, lo podríamos utilizar. Podríamos ponernos aquí, poner más. Y en este caso, por ejemplo, pondríamos exp-info. Haciendo la exponencial de info. Decimos que es una escala y pondríamos R, ya no la mano hacia arriba. Le daríamos a crear columna. Nos habría quedado una nueva y, si os fijáis, nos ha cambiado esto, el código. Aquí insertaríamos el código exp-info. En este caso es muy sencillón. Podría haber códigos más complejos. Y le daríais computar columna. Y nos la calcularía. Esa nueva variable exp-info a partir del código que tendríamos en R. Cerramos. Ahora vamos a hacer una nueva variable recodificada. Volvemos a decir aquí en el más. Le decimos que queremos crear global new. Vamos a recodificar la variable global. Es que global tiene una escala de 1 a 7. Imaginad que queremos tener una variable codificada entre 1 y 3. Pues deberíamos a crear columna. En este caso voy a borrar. Porque no lo quiero hacer en... Lo quiero hacer en JASPOR, ¿vale? Le damos aquí a la flechita. Quiero decir, global new 2. Y queremos hacer una variable de escala. Porque luego se puede cambiar esto en cualquier momento. Le creamos la variable. Ya estamos en global new 2. Hemos creado. Esta no hagáis caso. Estamos en global new 2. Vale. Aquí lo que tendríamos que utilizar para recodificar la variable que está entre 1 y 7. Recuerdo. Sería la función ifFails. Le damos aquí a ifFails. Vale. Y esto es. Sí. Le vamos a dar... Lo situamos. Pinchamos aquí. Y le damos a menor o igual. Sí. Por ejemplo. Global. Le damos para que nos lo sitúen en la otra. Ir con cuidado, ¿vale? Porque se desconfigura. Y en medio. Aquí. Global. Es menor o igual que 3. Entonces me vas a dar un valor de 1. A como queremos seguir recodificando. Y sabemos que global está entre 1 y 7. Le tenemos que volver a dar en la segunda parte de la fórmula. Fijaos que estamos aquí donde pone else. Pincharíais. Y volvéis a darle a ifFails. Nos volvería a salir esto. Sí. Ahora aquí en el test. ¿Vale? Tenemos que darle a i. Estos son operadores lógicos. ¿Vale? Tenemos i. Tenemos o. ¿Vale? Y luego un split. Pero que eso no nos interesa ahora. I y o. Que son los más habituales. Incluso el no. También tendríamos otro operador lógico ahí. Vamos a utilizar el i. Vamos a servir de ahí. Le daríamos. Y decimos. Aquí. Damos mayor. Lo queremos en la primera parte. Y decimos sí. Global. Es. Mayor. Que 3. Fijaos que aquí es menor o igual que 3. Aquí es mayor. Es decir, a partir de 4. Y. Aquí le tendríamos que pinchar. Y decirle que es menor o igual. Estamos haciendo las dos cosas. Los dos criterios se tienen que dar a la vez. Y. Pinchamos aquí. Ponemos global. Global. Es menor o igual, por ejemplo, que 5. Entonces nos vas a dar un 2. Finalmente nos queda un último tramo. Que es para 6 y 7. Volveríamos a darle a else. Y pincharíamos de nuevo a else. Y aquí diríamos en test. Sí. Global. Lo he puesto aquí abajo. Si veis que se hace algo raro. Fijaos que ahora he puesto global a secas y no me deja meterla. ¿Por qué? Porque no tenemos un operador mayor o igual. Mayor, igual o mayor, igual. Sí. Le damos ahí. Si global. Es mayor que 5. Le tendríamos que haber dado al i. Nos traemos todo esto en la primera parte de la fórmula. Aquí. Y os veis aquí. Nos lo traemos. Y. Menor o igual. Y global. Es menor o igual que 7. Vale. Y aquí ya nos estaría haciendo todas las opciones. Entonces esto sería 3. Y ponemos en caso contrario. Bueno, no hay ningún caso contrario. Si quisiéramos dejar uno de ellos. Podríamos haber puesto menor o igual que 6. Entonces el 7 nos hubiera dado el valor por defecto. Vale. En caso contrario. 0. Si le damos a que nos calcule esto. Nos va a recodificar totalmente la variable. Esta variable es idéntica a global. Que recordar es una variable ordinal. Lo podríamos hacer aquí. Le daríamos a ordinal. Directamente esta variable es idéntica a global. Lo que pasa es que recodificado entre 1 y 3. Fijaros. 7. 7 tendría un valor de 3. En cambio 4 que es entre 3 y 5. Realmente es entre 4 y 5 incluido. Sería 2. Podemos tener o ver un 1 cuando sea menor o igual que 3. Aquí tendríamos un 1. Porque global tiene asignado un valor de 3 o más pequeño. No tenga ese valor de 3 o más pequeño. Le daría el valor de 1. Importante. Aquí podríamos filtrar. Si le dais también. Hacer filtros porque no quisiéramos trabajar con todos los valores. Ya explicaremos también esto con más detalle. Le volvemos a dar. ¿Y qué pasa con los valores perdidos? Fijaos que siguen estando perdidos. No nos los calcula. No eran un número asignado al cálculo. Esto sería una forma de hacerlo. Si le damos a R. Si le quitamos no lo quita. Pero si le damos a R nos daría el código de R. Este sería el código de R para generar esta variable que hemos creado. Con lo cual lo podríamos utilizar directamente en R. O también, por ejemplo, si esto lo hubiéramos hecho en R. Hubiéramos generado este código para crear esa variable o recodificarla. Y ahora quisiéramos utilizarlo en JASP. Podríamos decirle más, en este caso, por ejemplo, una escala. Realmente es ordinar. Podéis poner lo que queráis porque luego, como veis, se puede cambiar. Y ponemos global new es. Pincharíamos en R. Por ejemplo, le ponemos escala. Y le damos a crear. Aquí quitaríamos esto y copiaríamos el código que habríamos generado en este caso en R. Yo lo he copiado del propio JASP. Y nos crearía la misma variable. Voy a pasar un poco a la derecha porque veis la columna como la crea. Aquí la tendríamos. Ese código en R, en este caso, lo podríamos utilizar y nos generaría JASP esa misma variable que habíamos creado, que es una recodificación de la variable global. Y hemos visto cómo recodificar o crear una nueva variable, en este caso recodificada, crear una nueva variable que es derivada de utilizar un logaritmo, un exponencial, o un producto entre algunas variables, entre dos, tres, las que queramos. Hemos visto cómo crear, en definitiva, nuevas variables e incluso cómo recodificar. Lo que vamos a ver a continuación es otra posibilidad de hacer todo esto. Cerraría. Si no quisierais utilizarlo desde dentro de JASP porque os aclaráis más en Excel, como hemos guardado la base de datos en formato CSV, podríamos verirnos aquí. Por ejemplo, en global nos situaríamos, que es como tendríamos la base de datos. En cualquiera de las variables nos vale, pero en estas que tenemos guardadas es donde hay que apretar. Ahí dice, si nos situamos encima del número, fijáis que apretes dos veces para ver los datos. Si le dais dos veces, nos abre la base de datos. Entonces, si os aclaráis más con R, es posible, pues, calcular una nueva variable. Por ejemplo, podemos calcular global por info. Vale, y aquí pondríamos más. Y en este caso diríamos global por info. Y le daríamos. Sabéis que para... Que este que hayis hecho, el cálculo de la primera, para que os lo arrastre a todas las demás filas, dais dos veces aquí donde os sale la crucecita, en Excel, y lo calcularía. También podríais calcular, por ejemplo, el cuadrado de global. Todo lo que hemos hecho antes. Global al cuadrado. Para calcular global al cuadrado, pues, haríamos más o igual, ¿vale? Vale, cualquiera de los dos signos. Lo vamos a hacer ahora con igual. Lo habíamos hecho con más. Y diríamos global. Y apretaríamos este signo. Y diríamos al cuadrado. Damos. Y nos situamos aquí al borde derecho. Voy a hacerlo más grande para que lo veáis. No, no me deja. Bueno, aquí. Y le daríamos dos veces. Y nos lo generaría. Podemos generar la inversa o el ratio. Un ratio entre dos variables. Ratio global info. En cuyo caso sería más, ¿vale? O igual, global, entre, info. Y aquí arrastraríamos. Nos estaría generando el ratio. Podríamos querer generar la inversa. El global. Por ejemplo, ponemos igual. Global. Pinchamos la primera celda. Volvemos a poner este. Le damos menos uno. Dos paréntesis. No era paréntesis por si acaso a veces. Igual no es necesario, pero. Y nos lo calcularía. Incluso podríamos recodificar una variable. Podríamos hacer la variable recodificada global new. Habíamos creado antes. Entonces, ¿esto cómo se hace? Más o igual. Y utilizamos la función sí. ¿Vale? Que es la función if else que teníamos en JASP. ¿Vale? Que también se puede usar en R. Por ejemplo, con el código que habéis visto. Y aquí pondríamos. Y, porque queremos hacer. Bueno, en este primer caso no, no es necesario. Porque es menor o igual. Podríamos sí, global. Pinchamos la primera celda. Es menor o igual a tres. En este caso, un uno. Hay que poner un punto y coma uno. En caso contrario, ponemos otro punto y coma. Y volvemos a apretar sí. Escribimos sí y le pinchamos aquí a la función. Dos veces. Y nos vuelve a aparecer esto. Ahora aquí, como sí que tenemos dos condiciones, sí que tenemos que usar un operador lógico. Y. En este caso, ¿qué es I? Le damos el operador lógico y le diríamos sí. Global. La misma celda. Es mayor. Que tres. Punto y coma. Global. Es menor o igual a cinco. Cerramos paréntesis. Punto y coma. Pedíamos que nos dé un valor de dos. En caso contrario. Y ahora tendríamos que volver a dar sí. Fijaos que después de poner las dos operaciones del I, viega, he cerrado solo ese paréntesis. Punto y coma dos. Y punto y coma sí. Y ahora pondríamos. Si global. Es mayor. Es, perdón, menor. No, tendríamos que poner si es mayor. Incluso primero hay que poner una Y. Porque estamos haciendo otra vez un operador lógico. Y pondríamos sí. Global. Es mayor. En este caso. Que cinco. Seis o siete. Punto y coma. Y. Global. Se tienen que dar las dos cosas a la vez. Es. Menor. O igual. O igual. Que siete. Con lo cual estableceríamos todo el rango de valores. Cerraríamos el paréntesis. Punto y coma. Nos das un tres. Valor. Nos asesina el valor tres. Y en caso contrario. Pues nos pones un cero, por ejemplo. Y ahora vamos cerrando los paréntesis hasta culminar. El morado, el rojo y el negro. Si damos a intro. Nos lo generaría. Nos situaríamos aquí. Voy a hacerlo más grande para que veáis la fórmula. Bueno, ahora cojo la fórmula. Y me la llevo. A un Word para que lo veáis. Os lo pongo en Word en grande para que lo veáis. La fórmula que he utilizado. Bueno, este más. Es porque he puesto más. Sobraría. Y os lo hago grande. Aquí hemos puesto. Una función combinada. Y hemos dicho. Sí. Global. El primer valor. Es menor o igual que tres. Me asignas un valor de uno. Punto y coma. Ahora decimos sí. Y aquí nos vuelve a abrir un paréntesis. Y en este caso decimos. Una y. Porque queremos hacer un operador lógico. Si global es mayor o igual que tres. Y global. ¿Vale? Esa primera celda de global. Es menor o igual que cinco. Es menor o igual que cinco. Cerramos el paréntesis. De esta operación lógica de aquí. Este tiene que quedar cerrado. Punto y coma. Nos asignas un valor de dos. Y decimos sí. Y volvemos a aplicar. Nos volverá a abrir un paréntesis. Y volveremos a aplicar una operación lógica. Tenemos aquí. Si esa primera celda de global. Es mayor que cinco. ¿Vale? Y. La primera celda de global. Es menor o igual que siete. Nos asignas un valor de tres. En caso contrario. Nos pones un cero. Por defecto. ¿Vale? Y ahora aquí hay que cerrar tres paréntesis. Este de aquí. Este de aquí. Y este de aquí. Es decir. Los que están después de los sis. Para que quede cerrado. Ese operador. Os pongo un poco más grande esto. Para que lo podáis tener. Y sepáis cómo hacer este tipo de operaciones lógicas. Para recodificar variables. Y una vez que. Lo tenemos. Continuaremos aquí. Después haríamos lo mismo. Nos situaríamos. Aquí en la parte derecha. Y daríamos. Dos veces clic. ¿Vale? Habríamos generado. Todas estas variables. Que nos pueden llegar a interesar. Ahora importante. Bueno. Para no arrastrar. Normalmente. En Excel. Podríamos utilizar. Sabéis que esto no es un Excel. Es un CSV. Con el que estamos trabajando. Lo que los CSV. Se guardan a partir de un Excel. Con lo cual. Nos podría salir esta fórmula. Aquí. En el 1. Donde se ha puesto verde. La primera celda. Si pincháis. Os señala toda la fila. Voy a pinchar. Toda la fila de variables. Y le voy a decir. Que me dé filtro. Me voy a venir aquí a global. Y le voy a decir. Que me seleccione. Solo las vacías. Vale. Fijaos que aquí. En las nuevas variables. Que hemos calculado. Nos salen valores. Vamos a quitárselos. Porque estos son variables. Son valores nulos. Con lo cual. No se habrían podido calcular. Los borramos. Volvemos a pichar aquí. El botoncito de global. Y quitamos el filtro. Aquí donde pone seleccionar todo. Le volvemos a dar. Seleccione todo. Y aceptar. Ahora sí que las tendríamos correctamente calculadas. Bueno. Si le damos a guardar. Dijimos. Guárdanos. Si lo guardamos en datos2. Estas variables aparecerían calculadas. Dentro de JASP. En la base datos2. Vale. Vamos a generar. Nosotros una nueva variable. Para que no. No meter esas nuevas. Aunque podríamos. Generarlas. Y luego borrarlas. Volviendo a editar los datos. Vale. Y borrándolas. Es más. Lo vamos a hacer en esa. En datos2. Guardar. Incluso. Bueno. Os voy a enseñar antes de guardar. Cancelar. Si quisierais renombrar una variable. Por ejemplo. Estudios. Quisierais llamarla. Estudis. Y a sex. O llamarlo sex. Vale. Lo cambiaríamos aquí en el Excel. Vale. Y ahora guardar. Cerrar. Vamos a guardar. Si le damos aquí. A datos. En dos. Bueno. Voy a generarla en una nueva. Porque he cambiado nombres. Por ejemplo. La guardamos en base de datos. 2. 1. Guardar. Yo ya tenía una guardada con 2. 1. Le doy a reemplazar. Que sí. Vale. Y ahora le daríamos aquí. Los tres botones. Ábrenos. Growth. La base de datos. 2. 1. Y ahora. Aquí nos habría abierto. Un nuevo JASP. En este caso. Si lo hubiéramos hecho. En esta misma base de datos. En datos 2. Lo hubiera generado en esa misma. Si nos vamos al final. Veremos todas las nuevas variables. Que hemos calculado. En este caso en Excel. Tendremos global por info. Global al cuadrado. La ratio de global info. La inversa del global. Y global new. Vemos que nos ha generado nuevas variables. En este caso. Bien lo podemos hacer. Editando datos. O a través del propio JASP. Incluso aquí. Hemos renombrado variables. Porque fijaos. El nombre ahora de sex. De sexo es sex. Y el de estudios es studies. Si quisiéramos eliminar. Una variable. En este caso. De la base de datos. Lo tendríamos muy sencillo. Volvemos a aplicar. Aquí a doble clic. En editar datos. Nos vuelve a abrir. Y por ejemplo. Imaginar que queremos eliminar. Todas estas nuevas variables. Que hemos creado. Le daríamos. Aquí arriba. Si os situáis en AX. Os sale como una flechita negra hacia abajo. Pulsáis. Y manteniendo pulsado. Arrastramos. A todas las que queremos borrar. Son estas de aquí. Botón derecho. Eliminar. Las hemos eliminado. Ahora si le damos. A cerrar. Y le damos a guardar. Sobre escribimos sobre la 2.1. Y fijaos que en este caso. Reemplazar. Sí. En este caso. El propio JASP. En la 2.1. Que es la que estamos trabajando. No se ha eliminado las variables. Ya no existen. Con lo cual. Hemos visto como crear. Renombrar. Y eliminar variables. A través de JASP. Creando variables de dos formas. A través del propio JASP. O editando datos. Haciéndolo a través de Excel. En este caso. A través del CSV. Derivado de un Excel. Que es como lo hemos guardado. Recordar que cuando creamos variables. A través de JASP. Lo podemos hacer directamente. Desde JASP. O utilizando un código R. Si hubiéramos creado una variable en R. Y quisiéramos ahora trabajar con el programa JASP. Por lo que sea. Podríamos utilizar ese código. ¿Vale? Escribirlo. Y calcular la variable a partir del código. Esto ha sido todo. Espero que os haya servido. Esto ha sido todo.